El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer. Gracias por acompañarme en Disfrutando la Vida Diaria. Vean el tema que he escogido para hoy. Sé que a ustedes de veras les gustará. Estoy segura que es uno de sus temas favoritos. Voy a enseñar de disciplina y dominio propio. Y de seguro al sintonizar el programa de televisión, estaban orando, Señor Dios, que Joyce enseñe del dominio propio hoy, porque siempre quiero ser capaz de controlarme. Y eso es algo que debemos hacer. Y sabe muchas veces al escuchar a alguien decir que van a enseñar sobre la disciplina o dominio propio, gruñemos. Pero realmente es un don. Y voy a hablar de eso luego. La disciplina siempre lleva al éxito. Y déjenme preguntarles, ¿quieren tener éxito en la vida? ¿O quieren ser solo medio mediocres? Y ya. Andrew Carnegie fue uno de los hombres más ricos en el país. Comisionó a un hombre con el nombre de Napoleon Hill para que buscara quienes eran los más ricos y exitosos hombres en el país entero. Y que determinara el secreto de su éxito. Y en cada caso encontró que era la disciplina. Y es en ese punto de inicio que terminamos con grandes logros. Me gusta esta declaración que leí recientemente. Si un hombre logra disciplinarse, puede dominar casi cualquier cosa. Y yo amo eso. Y sabe, Dios espera que nos controlemos. Él no es controlador. Él no nos controlará a nosotros. Uno no puede solo orar para que algo pase. Tiene que también invertir esfuerzo. Que Dios requiere que invirtamos. Por favor, no diga que no tiene disciplina y que usted no tiene dominio propio. Mire, la gente a veces fácil dice, no tengo dominio propio. Pero eso no es verdad. Y les voy a mostrar una escritura que elimina esa idea. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque el espíritu que Dios nos dio no nos hace tímidos. Él no nos ha dado un espíritu de temor o cobardía. Sino que el espíritu que Dios nos da es un espíritu de poder y amor y dominio propio. Guau, quiero leerlo de nuevo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Sino de poder y amor. Y algunas traducciones dicen una mente sana. Pero otras dicen una de disciplina y dominio propio. Y creo que de veras sí se pone a pensar. Es una mente sana. Ahora tiene una mente sana. Piensa sanamente. Ha pensado bien. Si puede realizar que nunca tendrá éxito si no es capaz de controlarse. Todos tenemos disciplina. Todos tenemos el fruto del dominio propio en nosotros porque es un fruto del espíritu. Pero no todos se disponen a usarlo y desarrollarlo. Es como un músculo que mientras más use sus músculos, más fuertes serán. Y se hará el poder hacer cosas fácil. Uno puede ver el dominio propio como un músculo. Mientras más los use y puede ser muy, muy duro al principio. Pero cada vez que los use y ejercita el dominio propio, será un poco más fácil y un poquito más fácil y un poquito más fácil. Mire que todos tenemos áreas que probablemente son un poco más desafiantes para nosotros que otras. Para algunos pueden ser los dulces. Para otros pueden ser gastar dinero. Para otras personas tal vez sea tener cuidado de las cosas que tienen, mantener la casa linda y limpia y diferentes cosas así. Pero cual sea su debilidad, si va a Dios, Él promete que Él nos dará su fuerza en nuestra debilidad. De hecho, su fuerza opera aún mejor en nuestras debilidades si nos apoyamos y dependemos de Él. Y al animarles a ejercitarse en dominio propio, de ningún modo les estoy diciendo que pueden hacer todo lo que deben hacer sin la ayuda de Dios, porque no pueden. Le necesitan, necesitan su ayuda. Es que necesitamos que Dios nos ayude a ejercitar el dominio propio que Él nos ha dado. El vivir por los sentimientos, emociones, los sentimientos, son enemigos de la disciplina y el dominio propio. Y vea, realmente es maravilloso poder tener dominio propio. Es realmente maravilloso tener la confianza de que puede hacer lo que sea que debe de hacer. El otro día estaba en el gimnasio haciendo ejercicio y una amiga había ido para acompañarme, pero no para hacer ejercicio. Y le dije, tú no tienes ni idea cuánto, yo no quería estar aquí hoy. Y esta persona dijo, bueno, yo iba a hacer ejercicio hoy, pero decidí dejarlo para esta noche. Y sabe, a veces, no todo el tiempo, porque a veces hay gente que sí cumplen y lo hacen, pero muchas veces la postergación es la muerte de lograr algo y del dominio propio. Tenemos que actuar cuando creemos que Dios nos muestra que hagamos algo, no esperar hasta después cuando pensamos que va a ser fácil. Déjeme repetirlo, vivir por nuestros sentimientos, emociones, es la muerte y el enemigo de la disciplina y el dominio propio. Y sabe más que cualquier cosa. La gente habla de cómo se sienten. Y cuando la gente me pide que ore por ellos, casi siempre dicen, bueno, siento esto, siento aquello, o no siento esto, no siento lo otro. Y Dios nos dice que no debemos vivir por sentimientos o por nuestras ideas. No se supone que seamos cristianos carnales guiados por el alma. Se supone que seamos espiritualmente maduros y que crezcamos en eso poco a poco, poquito a poco. El dominio propio es muy importante. Dios nos ha dado muchas cosas. Es casi como salir y comprar un programa para la computadora. Puede subir el programa a la computadora, pero tiene que aprender cómo usarlo. Y cuando nacemos de nuevo, puede decir que Dios nos dio un nuevo programa. Descargó cosas maravillosas, increíbles, habilidades a nuestro espíritu. Pero aún tenemos que aprender a usarlos. Y el primer paso es creer que tenemos esto. Y quiero que primero diga cada día y varias veces al día, yo tengo dominio propio y yo soy capaz de disciplinarme. Dígalo cinco veces al día por tres meses y comenzará a sentirse diferente. Yo tengo dominio propio y soy capaz de disciplinarme. Es una persona que está llena del espíritu de Dios. ¿Cómo puede dejar que un pedazo de pastel le mande? Un pedazo de dulce que lo domine. ¿Cómo puede decir, mire, si le doy una mordida a eso, una papita me como la bolsa entera? Hay que entender que somos más fuertes que eso. Y realmente lo que decimos hace una diferencia porque nuestras palabras se hacen acciones. Hebreos 12, 11 dice, Ninguna disciplina parece placentera al momento, cuando la está recibiendo. Y creo que podemos decir amén a eso. Parece dolorosa. Luego, sin embargo, y me pregunto, ¿si hay alguna persona viéndome hoy a quien le importan las consecuencias? Parece ser que en nuestra sociedad hoy día, todos están interesados en el presente. Lo quiero ahora, lo quiero ahora. Pero, ¿sabe? La mayoría de las cosas buenas en la vida requieren hacer una inversión. A veces pasa un largo periodo de tiempo antes de tener el resultado correcto. Ninguna disciplina parece placentera, sino dolorosa. Pero después, sin embargo, produce una cosecha de justicia. Lo cual es una vida recta. Y paz para aquellos quienes han sido entrenados en ella. ¿Sabe? Yo no estaba emocionada de estar en el gimnasio ese día. Pero me alegré después que fui, estaba contenta. Y, ¿sabe? Cuando uno da seguimiento y hace cosas que sabe que tiene que hacer, uno se siente mucho mejor acerca de sí mismo que si lo hubiera postergado y lo hubiera postergado. Quisiera saber cuántos los ven hoy y usted tiene, yo no sé, digamos, quizás una docena de proyectos incompletos. Cosas en la casa que no terminó, las empezó y nunca las terminó. Conozco una persona creativa que me dijo el otro día porque le pregunté algo del proyecto en que trabajaba. Porque, mire, escribe música, hace muchas cosas. Y me dijo, he comenzado no sé cuántas veces, pero no he terminado casi nada. Y, ¿sabe? Hay que ser gente que termina, pero no termina lo que empieza si no tiene dominio propio. Y es tan bueno saber que no va a dejar que los sentimientos le manden. Puede tener sentimientos y no permitir que le tengan a usted. Puede controlar sus emociones. Pienso que es tan bueno entender que tenemos sentimientos que nunca se van a ir. Uno nunca sabe cuándo van a aparecer, nunca sabe cuándo se van a ir. Pero son inconstantes. Es decir, mire, puede tener ganas de hacer algo por la noche al dormirse y en la mañana es lo último que tiene ganas de hacer. Vivir por las emociones es el enemigo de la disciplina y el dominio propio. La disciplina es un estado de orden mantenido por entrenamiento y control. Es un sistema de reglamentos de conducta. Y es sistemático este entrenamiento, especialmente de la mente o carácter. Es un orden, eficiencia u obediencia. Los quiero animar a que hagan una lista. Fije una norma o nivel de vida. Piense, bueno, cómo realmente quiero vivir. Y escríbalo para que pueda sacarlo frecuentemente. Acabo de escribir siete cosas hoy. De esta manera voy a comer. Piense en lo que quiere comer. Quiere comer saludablemente. No quiere ser excesivo en ninguna área. Y, por ejemplo, para mí, yo sé lo que quiero pesar. Sé la medida de ropa que quiero ponerme. Sé cómo quiero sentirme. Y sé que tengo que balancear cómo, cómo. Y quiere decir que no puedo comer dulces y postres todos los días. Así que alguien me preguntó, ¿qué tal a menudo come postre? Y dije, usualmente una o dos veces al mes. Y reaccionaron, ¿así qué? Y sabe que puede hacer cualquier cosa si quiere. Y cuanto más entre en el cuerpo, más estará de acuerdo con usted en lo que quiere que haga. Así que, ¿por qué no establece una norma para su vida de cómo quiere comer? ¿Quiere comer más proteína? ¿Menos carbohidratos? ¿No quiere comer tanta azúcar? ¿No quiere tomar tantos refrescos con soda llenos de azúcar? Quizás no quiera tomar tanto café como está tomando ahora. ¿Quiere ser saludable? Y estoy segura que si digo, levanten la mano si quieren ser saludables, los veo. Todos levantarían la mano, queremos ser saludables y sentirnos bien. Pero no nos vamos a sentir bien accidentalmente. Tendremos que hacer una inversión. Hacer lo que sabemos que está bien si queremos tener el resultado correcto. ¿Qué les parece? Como nivel de vida, no voy a chismosear. ¡Guau! Ya sabe, aún en medios sociales hay tanto chisme. Es que es fácil estar ahí y decir cosas de otros que no debería estar diciendo porque nadie le ve. Y aún puede hacerlo a veces sin firmar el nombre. No contaré los secretos de otros. No retendré falta de perdón en mi corazón. Es algo muy importante para mí. Porque sé que la falta de perdón es muy dañina a nuestro caminar con Dios. Y yo creeré lo mejor de cada persona. Es algo que pienso que es muy importante. Mire, es fácil ser sospechoso. Es fácil ver las cosas negativas de otros. Pero, ¿cuán maravillosa sería la vida si todos decidiéramos, voy a creer lo mejor de cada persona? Aquí va otra. Haré, haré un mínimo de dos horas por semana de ejercicio de cardio. Oía un doctor decir recientemente que debería ser mínimo 90 minutos por semana de cardio. Pero, ¿sabe qué? Yo pensé, eso no es tanto. Es que si salgo a caminar dos millas, me toma 40 minutos. Si camino tres millas, será una hora. Y si yo voy a hacer los 90 minutos de cardio por semana, solo necesito cinco días. Hacerlo 30 minutos al día. O 15 minutos al día. No sé si la matemática está bien, pero me entienden. No tiene que realmente hacer mucho si lo hace consistentemente. Yo salí, fui a caminar hoy. Antes de venir al estudio, salí como a las seis y treinta antes de que se calentara. ¿Sabe? Es un poco desafiante. Me cansé un poquito. Pero, ¿sabe qué? Luego, después, recuerda la escritura del después. Le voy a pedir que comience a pensar un poco más acerca de después. Después me hizo sentir mejor. Ahora me pongo a pensarlo y me alegré que lo hice. Hice 40 minutos de mis 90. Ya los tengo esta mañana hechos. 90 minutos es el mínimo. Miren, estamos sentados muchísimo tiempo trabajando. Sentados en la computadora, en el carro, viendo televisión. Sentados, sentados, sentados. De hecho, escuché a un doctor decir que sentarse se ha hecho el nuevo cáncer. La gente está sentada tanto. Y Dios quiere que nos movamos. Nos dio coyunturas en el cuerpo. Porque quería que nos moviéramos. Y el otro día yo escribí algo. Voy a leer y estudiar mi Biblia mínimo media hora cada día. ¿Qué sucedería? Si usted decidiera hacer eso. Retamos a la gente una vez a estudiar la palabra 30 minutos al día por 30 días. Y miles de personas se inscribieron para el reto. Y hubo personas que me dijeron que fue realmente lo que cambió su vida. Sabe, queremos conocer la Biblia. Y queremos ser educados en las cosas que Dios quiere que aprendamos. Pero tiene que tener la disciplina de realmente sentarse y hacerlo. Y sabe que cuanto más lo haga, aún más va a querer hacerlo. Puede formar un nuevo hábito. De hecho, ni tiene que preocuparse de romper un mal hábito. Puede ser un buen hábito y no habrá lugar para los malos. La disciplina. El dominio propio. Recuerde que nunca más va a decir, yo no tengo dominio propio. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. El divino poder de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa por el conocimiento de Él que nos llamó por su propia gloria y bondad. Y quiero que se fije en una palabrita aquí, ya. Otras traducciones dicen, Él va a. Pero Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una buena vida. No dice, Él va a, o quizás va o después. Pero lo tiene ahora. Ahora yo lo tengo. Porque al recibir a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo entró a vivir dentro de usted. Y todas las cosas buenas de Dios entraron con Él. Ahora tiene que desarrollarlas y aprender cómo usarlas. A través de estas, Él nos ha dado sus muy grandes y preciosas promesas. Para que por ellas, podamos participar de la naturaleza divina. Habiendo escapado la corrupción en el mundo, causada por malvados deseos. Oh, quisiera que todos dijeran ahora mismo, yo tengo todo lo que necesito para vivir una maravillosa vida. Tengo todo lo que necesito para tener éxito en la vida. Es Dios quien desea que tengamos éxito. Y una cosa que tiene mucho que ver con eso son los pensamientos. De hecho, si no controlamos los pensamientos, nunca podremos progresar en nada. Segunda de Corintios 10 del 4 al 5 dice, Las armas con las que peleamos no son armas de este mundo. Por lo contrario, tienen poder divino para demoler fortalezas. Y demolemos argumentos y cada pretensión que se ubica en contra del conocimiento de Dios. Y tomamos cada pensamiento cautivo para hacerle obediente a Jesucristo. Bueno, ¿lo está haciendo? ¿Usted solo piensa en lo que le entra en la mente? ¿Aun si es algo negativo y que no esté de acuerdo con la palabra? ¿Cuando malos pensamientos de otros entren a su mente, los sigue, medita en ellos? ¿O dice, no, no es lo que Dios quiere que piense? Los echo abajo y los reemplazo con otro pensamiento. Si un pensamiento negativo de alguien entra a su mente, sáquelo de su mente. Piensa en algo bueno de esa persona y medita en eso. Déjeme repetirlo. Si nunca aprende a controlar sus pensamientos, jamás podrá aprender a controlar nada más en su vida. Por eso la gente que piensa todo el tiempo, yo no tengo dominio propio, pues nunca tienen dominio propio. Nuestros pensamientos son mucho más poderosos que lo que aún podemos comenzar a imaginar. Lo que pensamos es lo que decimos. Lo que pensamos y decimos terminamos haciendo. Y lo que hacemos en realidad es lo que nos da la vida que tal vez queremos o no queremos dependiendo de lo que pensamos. Mi esposo ha hecho ejercicio por 62 años. Dave acaba de cumplir 81 años y parece que tiene 65 años. Aún se pone la misma talla de ropa que se ponía al casarnos. Una de las razones es porque él es tan diligente con su ejercicio. Y, ¿saben? Nunca le he oído quejarse. ¡Una vez! Lo oí decir, fue difícil hacer esto, pero quizás lo oí decirlo tres, cuatro veces en mi vida. ¿Sabe por qué? La mente de ese hombre es como de acero. Cuando él decide que va a hacer algo, él ni siquiera juega con el pensamiento de que quizás lo haré o no. ¿Sabe? Si quiere tener éxito en la vida, no puede ser de doblemente. Tiene que decidir lo que va a hacer. Y lo va a hacer cuando sea fácil o cuando sea difícil. Y créame, habrá tiempos donde será difícil. Y será aprobado. ¡Satanás pondrá tentaciones en frente suyo! Cuando decida hacer algo, debe hacerlo y nunca mirar atrás. Puede controlar sus pensamientos. Puede derribarlos y escoger otros. La Biblia dice, sean transformados por la renovación de su mente. En otras palabras, aprendemos a dejar de pensar la vieja basura que pensábamos. Y aprendemos a pensar de la manera en que Jesús quiere que pensemos. O en la forma que él pensaría. Y así podremos tener la mejor vida posible. Aquí hay algunas áreas en que pensar. Si no nos disciplinamos, en nuestra vida afectará nuestra salud. Y eventualmente nos enfermaremos. Y nos sentiremos mal todo el tiempo. ¿Y qué tal les parece tomar responsabilidad? ¿Qué tal reconocer cosas hoy? ¿Está cansado todo el tiempo? Bueno, quizás necesita dormir más. Tal vez no se ha disciplinado para apagar la televisión e irse a dormir a una hora decente. ¿Se siente estresado todo el tiempo? Bueno, quizás dice sí a muchas cosas cuando debería aprender a decir que no. Bueno, es que no quiero herir los sentimientos de nadie, que se enojen. Mire, agrade a Dios y no a la gente. Haga las cosas que van a ayudarle a sentirse bien para poder hacer lo que Dios quiere que haga. Y yo no sé de usted, pero yo actúo mucho mejor cuando me siento bien que cuando me siento mal. Cuando me siento mal y estoy cansada, me pongo irritable y es mucho más difícil comportarme como sé que Dios quiere que actúe. Coma saludablemente, tome mucha agua, duerma siete, ocho horas cada noche, haga algún tipo de ejercicio. Hay tantas formas de hacer ejercicio. Escoja una y deshágase de todo el estrés en su vida. El estrés realmente está matando a la gente por todo lado. Si gasta más dinero de lo que gana, va a terminar con serios problemas financieros. No compre cosas que no necesita no ser que realmente lo necesite. Y no me importa, aun si tiene dinero. No, respete el dinero si espera tener dinero. Y si Dios le ha bendecido y realmente es financieramente estable, próspero, no quiere decir que es una licencia para gastar dinero. Hay tanta gente en el mundo que está sufriendo. Y parte de ese dinero que está malgastando quizás lo deba sembrar en el reino y ayudar a que se salven almas. Y si no se disciplina en relaciones personales y trata a la gente bien, eventualmente va a perder esas amistades. Ni usted, ni yo, nadie puede hacer su voluntad todo el tiempo y poder tener buenas relaciones personales. Hay que realizar qué. Hay que tener un balance en la vida. Anime a la gente. Muéstreles aprecio. Déjeles saber que usted agradece las cosas que hacen por usted. Y por último, si no oramos, pasamos tiempo con Dios y pasamos tiempo en su palabra. Nunca seremos espiritualmente maduros. Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas y porque me gusta servir y todo eso. Pero luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros, yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús. Porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo. Por medio de nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal! Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite JoyceMayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios JoyceMayer.